Cumbia Mil aromas te provocan Como loca Si señor Con sabor Ay, 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 ay Amor Ya no quiero verte sufrir más Amor Quédate conmigo Yo te voy a hacer gozar Si tienes en el alma sufrimiento, déjame decirte lo que pienso No te rindes, no te pierdas, no se te la vida, no le des más vueltas No te rindes, no te rindes, no te rindes, no te rindes Si tienes en el alma sufrimiento, déjame decirte lo que pienso No te rindes, no te rindes, no te rindes, no se te la vida, no le des más vueltas Si tienes en el alma sufrimiento, déjame decirte lo que pienso No te lindas, no te pierdas, por la vida no le des más cuenta No le des más cuenta No te pierdas, no te pierdas